Hemos diseñado un primer nivel y hemos colocado un personaje Ahora vamos a hacer que realmente salte para que pueda avanzar de una plataforma a la siguiente Y vamos a hacer de paso algo que ya conocemos, que es que la cámara siga al jugador Que la cámara siga al jugador en principio es fácil Luego veremos una forma mejor de hacerlo, que se comportará mejor en las esquinas Pero en principio nos bastaría con poner la cámara como hija del jugador Luego reseteamos su transform para que esté centrada con relación a él No vemos nada porque al resetear hemos cambiado también la coordenada Z de la cámara Su valor es a menos 10 y eso hace que sí que enfoque correctamente al estar más separada en el plano del juego Ahora vamos al código para bajar un poco esa velocidad del personaje y para añadirle la posibilidad de saltar Vamos a bajar la velocidad por ejemplo a 5 que vaya 4 veces más despacio Y para el salto, te lo puedes imaginar, comprobaremos o bien un botón o bien un eje Por ejemplo podríamos crear otra variable que llamemos salto Y que sea el resultado de leer otro eje Tenemos un eje ya predefinido que se llama jump Y que al igual que pasa con el horizontal estará mapeado tanto en el gamepad como en el teclado Pues lo que haríamos es, si ese valor de jump es positivo, si es mayor que 0 En ese caso podemos aplicar una fuerza al rigidbody Diríamos voy a crearme una fuerza Que va a ser un vector de tres dimensiones Con valores, vamos a poner primero un valor tanteando y luego ya crearemos una variable para hacerlo bien Por ejemplo podría ser 0, 10, 0 Por eso de que va a ir hacia arriba La i debe ser positiva Y lo que haremos es buscar el componente rigidbody Y le aplicaremos una fuerza con addForce Y esa fuerza será esa fuerza del salto que hemos preparado Vamos a comprobar que tal se comporta Guardamos cambios Y en Unity probamos a lanzar Ahí está el personaje Si nos movemos la cámara nos sigue Pero aquí está el efecto que te decía Si llegamos hacia el margen Vemos ese fondo azul Luego añadiremos una cámara mejorada Que no tendrá ese efecto Que se parará cuando lleguemos al margen Pero de momento si yo pulso la tecla espacio Que es la tecla de saltar Mi personaje se irá para arriba De hecho se irá demasiado para arriba Afinaremos esos detalles Pero la idea está en que yo puedo ir recorriendo Mis plataformas En ciertas ocasiones se mueve tan deprisa Que llega a atravesar las plataformas Poco a poco irmos solucionando esos detalles Otro detalle que quizás hayan notado Y que me interesa hacer énfasis Es que en ciertas ocasiones El personaje puede girar Y eso también nos pasaba En el juego en 3D Y lo que hicimos era congelar las rotaciones Veremos también aquí cómo hacerlo Ahí se ha vuelto a notar ese efecto Entonces hay mucho que mejorar Pero de momento ya podemos por lo menos Ir avanzando por las plataformas En la siguiente entrega Lo que vemos es corregir un efecto muy curioso Que es que no se mueve muy deprisa por aquí Pero en cambio cuando llego al final Sale muy rápido Y eso lo mejoraremos un poco Si ajustamos el valor de la fricción ¡Gracias!